Mi niño ya está Ahí está Mucha gente ha visto ya Lo dan su foto y salió del Deportes 4 y todo Pero eso lo dejo en el vídeo de Rima Que ya lo explico, él siempre estará conmigo Para presenciar vídeos tan épicos como este El que vamos a hacer hoy ¿Tú te acuerdas Rafa? De Si te rías mueres El último que hicimos, ¿no? Bastante además Rafa se acuerda bastante Porque ahí fue lo de la torta, tal, no sé qué Y eso fue el comienzo de tu canal, realmente Pues esto es Bepantol, chicos Le dejo abajo el link de descarga Para que si quieren comprar Bepantol Ya voy a innovar, ¿sabes? No, ni sonidos ni polla También productos que salgan, ¿sabes? Sí, sí, aunque no paguen Da igual, para la risa solo Pues claro, después de ese vídeo Se lió mucho Han pasado muchas cosas legendarias Y hacía tiempo Que no hemos hecho un Si te rías mueres No voy a esperar más Porque ese vídeo es muy legendario ¿Y tú te acuerdas, Riman? Tú hiciste trampa un poco Él hizo trampa Trajo vídeos preparados Entonces, ¿qué hicimos para hoy? Prepararnos vídeos todos Sí Dijimos que eran 5 cada uno, ¿verdad? Sí Yo tengo 3 ¿Pero por qué? La otra vez sorprendí Me merezco un descuento Y aparte que uno... Un descuento Y aparte que uno de los que trae Vale por día Solo digo eso Yo quiero ser sincero Sobre mis vídeos A lo mejor a ustedes no les hace gracia A los que están viendo el vídeo Pero el rollo es Hácenos reír a nosotros Yo creo que voy a ganar yo Porque la he liado bastante Hay un vídeo que es una puta mierda Todos En verdad son una puta mierda Pero El mío es igual El mío va a hacer reír Tanto a usted Como a todos ellos Esto va a ser fácil Yo voy a ponerle mis vídeos a ellos Primero Como en el anterior Se cuenta las veces que se ríe cada uno Y tienen un contador cada uno, ¿no? Vale Y no el ciclista Sino en plan el que cuenta las... Pues al final de este vídeo No hemos pensado de reto ni nada Porque hemos estado editando Los vídeos de mierda estos Ustedes Van a ser los que pongan Aquí debajo Al perdedor El reto que tiene que hacer Oye ya empezamos Ya está Ya dentro que aquí está ya Pero en plan Vale de todo En plan Lo que quieras Por decir uno Que Rafa se afeite la barba Por ejemplo Por ejemplo No, no Deciden los seguidores No deciden los otros Aparte de comentar Tienen que dar me gusta Al comentario que más les haya gustado Para hacer el reto y demás Esta forma también quiero puntualizar Que eso de afeitar y cabeza Son tonterías Se tienen que mirar un poquito más Y poner el reto más heavy Me gustaría ver a Rafa por ejemplo Haciendo un pinganillo por la calle A ver Estoy dando ideas nada más Da igual que des ideas Porque yo me voy a poner Lo que les sale de los colones ¿Sabes? En plan Orientando Ellos que decidan Y sabes que amigo Antes del coche Estábamos hablando de la intro Voy a comenzar con mi intro de nuevo Otra vez De un pollo claro Bienvenidos un día más A un pollo Claro Esa va a ser la intro Ah, porque era esa Lo que era tuya Era mía hace 5 años Antes de me de pollo El canal se llamaba Un pollo claro Y yo hacía vídeos con Iker Tal no sé qué Y esa era la intro siempre Y dije Joder, mi canal no tiene intro Ya he dicho esto Empiezo yo Entonces grabo yo Y ustedes se sientan Y no en el vídeo Están enumerados Pongan el 1 primero Para mí es el mejor Yo se lo pasé a Iker Se lo pasé a Robert Se partieron la polla Vamos a hacer una cosa clara Lo de explicar lo de la risa Es esto, por ejemplo Es risa Que te ría Que te ría Que te ría Esa Que te ría Hola, Ruman ¿Cómo estás? Bien, Rafa, viva Anso, fati, jasca, jasca ¿Me puedes dejar 20 euros Para comprarme el Minecraft? Te los devuelvo cuando los tenga Claro, bro Para eso están los amigos Toma 20 euros Hasta la próxima Es increíble este vídeo ¿O no? Porque me trata la que me gusta Vamos a explicarlo Claro, este dirá eso Dirá lo típico de prestar La época del Minecraft Que empezamos a ser directo Pues Rafa me pidió 20 euros ¿Por qué no tenías? Y me dijo Te lo devuelvo mañana Porque lo fui a comprar Como una tarjeta que tenías Tengo una tarjeta ahí distinta Por internet Y le di una error a la tarjeta Total Y a día de hoy Después de dos meses Punto para arriba Punto para arriba Pero fue bueno o no? Pero voy a aguantarme Porque fue buenísimo Y editado y todo Y gente, decirle que Cuando Rafa suba el vídeo Próximo vídeo Vétenlo Para que tenga mucho dinero El pan Y le devuelvo las vintas Es que los dos que he puesto Esto era un parrymang Ah, lo cabrón Era parrymang Si, si La cara deformada también De mi amigo Renato O Taner Y mal escrito además Con letras ñoclots Yo estoy aguantando Porque seguí a la gente En los comentarios Se va a pasar Que flipas, niño Te ríes de Ansu Fati Nosotros de tu puta la vez Este era el flojo Este era el flojo Y esta quita lo copyright Este era el flojo Te ríes de Ansu Fati Este es bueno, eh El cuatro ojo, eh Hola, Chicho Me apetece un condor Lo siento Rafa Hoy estamos cerrados Su nuevo 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 No te lo haría por el final Eso fue lo que reventó a Rafa Claro, esa era la sorpresa al final Va uno y va dos ¿Cómo estás? Estoy bien y tú, bien Pero necesito que me prestes la cámara Para grabar un video de boxeo Vale rollo, te la presto, eso es lo que hacen los amigos Hasta la próxima Esto fue buenísimo también, coño Pero eso no es cabrón, se pasaron conmigo Se pasaron Para la gente que no lo sepa Yo estoy temblando de la risa El video de las tatuajes de Pollo lo tuvieron que grabar con la cámara de Riman Porque Pollo me había apuntado a la cámara Para grabar mi video de boxeo ¿Y qué pasó? Estaría el día anterior de fiesta Porque estás preparando otro video de tus fiestas éticas Claro Y eso es una historia que tendría que contarlo Así que no lo voy a contar Claro Sorprendí Y los 20 euros también Por eso fue el primero aquel Tuve que aguantarme mucho porque son vos buenísimos Claro, yo fui a darles a ellos al hígado Para que se fueran a abrir entre ustedes Claro, yo voy a sentarme ahí ahora Y a ver qué pasa No hay gente que me ha tachado de lo repetitivo Es una recopilación para que veáis Que no son iguales, que algo cambia Tengo Tengo Yuff 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 Costó este, estuvo duro Yo creo que ya lo había visto Ya, yo por eso también Pero hubo uno porque duró más Y como que se paró y luego siguió Ahí me costó Y no tengo final increíble Hola Gabriela, ¿qué tal? Este mensaje es de parte de Ángel Ventura Simplemente Darte las gracias por seguir nuestros vídeos Última palabra ¿Qué puta mierda es eso? Este es una mierda Este es una mierda ¿Eso es que puta mierda? ¿Qué puta mierda? Eso fue porque me dieron un seguidor por Instagram Que le enviara un vídeo por una amiga ¿Eso es el que se te conoce? Y cogió el primer filtro que me salió en Instagram Espero que se haya sido el que se te conoce Ah, vale Buenas tardes Por la mañana Bienvenidos a Rincón D'Ambrosio Hoy vamos a hablar de una plataforma audiovisual Que está causando furor en nuestra webtoos Hablamos de Twitch Y hoy tenemos a dos streamers autónomos con nosotros Bienvenidos a la familia Y a la familia Y a la familia Y a la familia Y a la familia Para los brazos Cabrón Dos streamers autónomos Muchas gracias Eres un hijo de poca Pueblo de Twitch Y hoy tenemos a dos streamers autónomos con nosotros Rafa Finbaker y Willy Red What's up my people Como ven Son internacionales Y utilizan un saludo para toda la comunidad Si bueno Yo quería enseñarles mi cejado Y miren que guapo Con quitar este cablito A veces se tranga Está medio ñorvo Pero bueno Ahora lo meto aquí Y automáticamente cambio de escena Y a Willy Red Lo tengo aquí para que modre el chat En un crack Lo repartimos el padre Y si no Lo invito a una hamburguesa en el cajuanito Y listo Increíble Este estuvo bueno Este estuvo bueno Estuvo currado este Uff y no hay más ¿De aquí va a estar entonces? O sea estamos entre tú y yo Porque Rafa y yo estamos empatados Si pero Riman es Riman es que va a perder Riman es que va a perder Me va a costar esta mierda a mi que bueno La abuela de Don Limpio era pequeña Aunque sorprendentemente fuerte ¿Cómo tienes que jugarse a la cuerda? ¿Qué más nos hemos conocido? ¡Mani! ¡Joder! 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 Una desgraciación de Maní muy alta Seguro Este fue increíble Explica lo de Maní Lo de Maní fue Viendo la final de la Champions Si no lo han visto Un video de mi canal Hace un año Jugó en Madrid contra el Liverpool La final Y se complicó Ese día se complicó mucho Ese video Si no lo han visto Tienen que ir a verlo así o así Es de lo mejor de un pollo claro Lo tengo Lista de reproducción Y ese está Lo mejor de un pollo claro Pero mira el video Riman ¡Oh! ¡Más sano equipo! Yo me costaba esto Este era un poco mierda No, no era mierda No era mierda Yo me esperaba que era Riman Pero vi El drag man A ver Esto es porque la gala de Riman Cogió públicos mexicanos ahí Tranquilo, no tiene copia de la canción Una fila de acroredor Es más tarde Se murió La boya hermano La boya Es una valer Este video es muy bueno Estaba ante niño Cuando tú te caiste así Estuve a este Y es un vilo de Sibelius al máximo Ok, rica Es que este fue amigo El chino es Gastro y el chino es Música Hermano, te lo juro Mírame las manos, clavándome las uñas y todo, para no reírme Clavándome las uñas y todo para no reírme ¿Sabes lo que haces? Pero es un zorro, cabrón Este vídeo fue buenísimo Estuviste todo el vídeo con la boca abierta riéndote, pero aguantándote por dentro Pero no, ¿ahora qué hacemos? No sé, pero yo sé que me salve Hay empate, vamos a dar un empate, pero hay más desempate que un empate Bueno, empate, empate Pero no, empate no Empate no, tiene que ver el perdedor Los dos, o los dos, o los dos perdedores Los dos perdedores Creo que va a haber un reto para mí y otro para poder Se me acaba de ocurrir la solución a esto Quedamos tú y yo en la final, ¿no? Bueno, en la final de perdedores Sí Sí Pero déjame alimentar mi ilusión, al menos, con algo Vale Como tú y yo perdimos, y hace tiempo que no hacemos este vídeo Vamos a hacer Ruleta de la Muerte 3 Perfecto Y los retos los vamos a poner ellos debajo de aquí Porque a ver si es por azar, el del Madrid Si lo hacemos por ruleta y tal, y me toca a mí, me voy a cabrear Y si te toca a ti, lo haces tú Entonces, empatamos Pues entonces, como voy a tener que hacer retos, pues lo aprovecho también para Ruleta de la Muerte 3 Así que un reto para cada uno, para Ruleta de la Muerte 3 Mira, las falladas diciendo, también me libro de ese Pongan ustedes abajo, que no es un reto para Ruy Man, es un reto para mí Sino cualquier reto Y eso, los mejores los pongo en Ruleta de la Muerte Y ahí si es una ruleta y lo que te toca, te toca ¿Qué opinas? Parece perfecto Eh, nada Si te despieres YouTube Denle a like, suscríbanse que está por aquí Una que vas a abrir por aquí de abajo porque es modo lo que puso pollo Y le den a la campanita porque es importante Tolón, tolón La polla, eres un tolón ¿Cuántos likes para la segunda parte de este vídeo? Hombre, haciendo a tu canal 7284 Me parece perfecto Quiero que la última palabra de este vídeo la diga Ruy Man Arguiñano es mi padre Tengo de todo, no haches con culote Si tiene un espino en el culo puede que lo explote Explote, puede que lo explote Explote, puja en el bigote